¡Que los juegos comiencen! ¡Y que la flecha con suerte dé en el blanco! Valiente transcurre en Escocia. Es un país mágico lleno de leyendas extremadamente antiguas. El lugar ideal para contar una historia. Les presento a mi único hijo. Y su añicos a toda una armada sin ayuda. Con un brazo. Mérida es nuestra heroína adolescente. Es una joven admirable y muy determinada. ¿Tú quieres cenar, Angus? Ella se parece a su padre. Fergus es el rey, pero es salvaje como su hija. Fergus. La reina Elinor es educada y fina y no se altera jamás. Juntos forman una fuerte monarquía. Mérida tiene tres hermanitos, trillizos idénticos. Están constantemente en problemas. Y hacen lo que los niños suelen hacer. Los tres lords tienen tres hijos, los cuales compiten por la mano de Mérida. Pero no son realmente hábiles. ¡Ay, qué atractivo! Cuando ves valiente, lo que encuentras es una gran aventura. Llena de acción y momentos cómicos que te harán reír hasta caer de tu asiento. Justo no es que me parece. ¿Qué? Y tiene de todo, incluyendo suficiente magia para provocar un alboroto. Quiero un hechizo que cambie mi destino. Cuando piensas en animación, piensas en Pixar y en Disney. Sé que será un viaje fantástico.